desde el episodio número 205 del mes de agosto en el que te hablé sobre extensiones para no mesel o extensionitis como lo llamaba en aquel entonces hasta ahora y debido básicamente o más bien sobre todo al proyecto de 12 meses 12 aplicaciones open source responsabilidad única y exclusiva de pedro mosquetero web por aquella iniciativa del año pasado de 12 meses 12 donaciones al open source lo cierto es que he ido añadiendo nuevas extensiones al centro de extensiones de no mesel y valga la redundancia y lo cierto es que las he ido añadiendo de manera progresiva pero constante todos los meses prácticamente he añadido una o incluso dos extensiones lo cierto es que sobre todo ha sido durante estas últimas dos o tres semanas y a raíz de una de las extensiones que te comentaré en el episodio del podcast de batería estatus cuando todo esto se ha acelerado más no solamente la creación de nuevas extensiones sino más bien la actualización de las anteriores y todo es debido a algo que que estarás de acuerdo conmigo que es el tema de la sinergia al final al desarrollar una aplicación o al desarrollar más bien al desarrollar varias aplicaciones en paralelo o una detrás de otra vas encontrando soluciones que puedes aplicar de una extensión a otra de una aplicación a otra y esto es un poco lo que ha dado de sí todo este tema de las actualizaciones de extensiones así como te decía en el podcast de hoy lo que te quiero comentar es básicamente algunas de las extensiones que he ido comentando en episodios anteriores del podcast y alguna otra que he incorporado y que no tenía en mi fondo de armario de extensiones para trabajar y te contaré por qué y sobre todo alguna nueva que desarrollaré a lo largo de los las próximas semanas o meses soy lorenzo y esto es atareado punto es este es el episodio número 227 un podcast sobre linux y open source aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio linux hasta cómo montar un servidor web un proxy inverso una base de datos o cualquier otro servicio que puedas imaginar en una raspberry en un vps o en cualquier otro servidor vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro seguro que la encontrarás aquí bueno como te decía este episodio del podcast va un poco sobre extensiones y es que una de las críticas que se achacan a nome es que es bastante poco configurable o quizá más bien que tiene pocas opciones de configuración pero bueno esto es como todo hay quien le gustan muchos colores y hay quien con ocho colores tiene más que suficiente y nunca es suficiente para todos lo cierto es que a mí tal y como viene de caja me es más que suficiente y probablemente a ti también o a lo mejor necesitas alguna extensión para adaptarlo exactamente a tus necesidades y es que este episodio del podcast va precisamente de eso de adaptar en tu entorno de escritorio exactamente a tus necesidades esto me recuerda un episodio de los simpson en el que el hermano de homer simpson le dice que haga un prototipo de un coche y hace un coche que tiene todo tipo de características vamos una barbaridad todo lo que te puedes imaginar el coche se lo tenía y resulta que el coche pues es un fiasco un fiasco porque pues por la razón que sea porque al final tantas opciones y tantas cosas pues nos apabullan o simplemente pues tener cosas que no vas a utilizar pues al final es hasta horroroso en fin que esto es como todo hay quien poco le parece poco y mucho le parece mucho y mucho poco en fin tú ya sabes a lo que me quiero referir la cuestión es que una opción que yo veo bastante acertada es el tema de poner justo las opciones que necesitas y luego en función de tus necesidades adaptar tu escritorio a la a lo que a lo que tú quieres a los requerimientos por ejemplo si tienes wire guard y quieres monitorizar wire guard o poder activarlo directamente desde el desde el panel de indicadores pues te lo instalas pero qué sentido tener un indicador o una aplicación aplicación para gestionar wire guard cuando no tienes wire guard instalado en tu ordenador absolutamente para nada o por ejemplo si no tienes una webcam en fin que hay diferentes opciones y diferentes situaciones en las que no tienen ningún sentido o como por ejemplo lo que te comentaré más adelante de una extensión para gestionar docker si no tienes docker qué sentido tiene o al revés o si quieres gestionar túneles ssh pues lo suyo es tener las herramientas adecuadas así que por eso te digo que lo suyo es adaptar ubuntu o el entorno de escritorio que tú estés utilizando exactamente a lo que tú necesitas y para eso pues lo mejor es utilizar extensiones o utilizar las herramientas que tu entorno de escritorio ponga a tu disposición así como te decía en las últimas semanas y por culpa un poco de la aplicación batería status o batería status he ido actualizando el resto de extensiones bueno el resto no algunas de las extensiones porque lo cierto es que actualmente en el centro de extensiones o en el repositorio de extensiones de no me sé pues yo calculo que habrán como unas 20 millas de las que he ido desarrollando pues básicamente esta de batería status ha impactado directamente en las 4 o 5 que te voy a comentar en a lo largo del podcast si no oíste el episodio sobre batería status indicarte que esta extensión lo que te permite es por un lado saber si la batería o estás haciendo útil o estás haciendo uso de la batería si estás haciendo uso de la batería cuánto tiempo de batería te queda y por último también conocer en qué estado se encuentra la batería desde que publiqué el podcast acerca sobre batería status lo cierto es que he añadido diferentes características adicionales diferentes características adicionales como puede ser el porcentaje de la carga actual sobre la carga teórica máxima luego el voltaje actual y el voltaje original pues todo esto para que te hagas una idea básicamente por un lado como te decía del estado de la batería y por otro lado cuánto tiempo de batería te queda no en porcentaje sino en tiempo en horas de uso esta extensión básicamente es muy visual por el tema de que el porcentaje lo muestro en una en un gráfico de tarta bueno un gráfico de donut más bien porque el agujero del medio lo utilizo para poner exactamente el porcentaje de batería que hay y es precisamente este gráfico el que ha dado pie a la siguiente de las bueno ha dado pie a actualizar la siguiente de las extensiones que es this space usage que básicamente lo que es es una herramienta para mostrarte el espacio que tienes utilizado en cada una de las de las particiones de tu equipo a mí me parece una una extensión muy interesante sobre todo cuando introduces un usb porque también te va a mostrar la vaya básicamente el uso de espacio de cada una de las particiones del del usb y en ese sentido pues pues es muy interesante esta información se va refrescando cada cierto tiempo y estás siempre al momento de que exactamente uso le estás dando a cada una de las particiones como te decía hasta hace poco hasta hace relativamente poco esta extensión lo que hacía era cada uno de los de los donuts cada uno de los gráficos de tarta lo construía desde cero mientras que gracias a batería estatus lo que hago ahora es simplemente refresco la el espacio utilizado no lo no lo pinto todo salvo en el caso de que cambie el número de particiones y te podrás pensar bueno esto de cambiar el número de particiones no es algo que sea muy frecuente si pues una de las razones para cambiar el número de particiones es la que te he comentado anteriormente cuando introduces un usb en el momento que introduces un usb el número de particiones puede aumentar en una o en tantas particiones como tengas en el usb y esto me ha llevado a un verdadero dolor de cabeza no pienses que es una cosa tan tan fácil de hacer al final es o bien refresco las que hay teniendo en cuenta que no han cambiado ni el número de particiones ni el nombre de cada una de las particiones y por otro lado en el caso de que varíen hay que recalcularlo todo la verdad es que ya te digo ha sido bastante interesante lo cierto es que esta extensión es una extensión que quería haber actualizado antes porque si vas a las a los comentarios que puedes encontrar en nomesel las extensiones de nomesel básicamente aquí todo el mundo dice que la extensión no funciona y no funciona por alguna de las razones que te he comentado anteriormente y me sabe muy mal me sabe muy mal porque realmente es que me parece súper interesante esta extensión la siguiente extensión sobre la que te voy a hablar y viene a raíz de un comentario que hicieron que hizo algún ahora no me acuerdo cómo se llama la persona que lo hizo y que fue a un podcast de estos de preguntas y respuestas bueno era sobre cómo podía personalizar el la fecha y hora que aparece en el panel en la parte superior bueno la cuestión es que en aquel episodio del podcast contesté hablé sobre una extensión que permite hacerlo pero posteriormente al ver la extensión vi que para configurarlo pues tenías que ir directamente al terminal configurarlo desde el terminal y como he comentado en más de una ocasión del podcast lo cierto es que actualmente no tiene mucho sentido o sea al final si te gusta el terminal vas a terminar en el terminal nunca mejor dicho pero si no eres un usuario que estés habituado al uso del terminal pues probablemente lo que te lleve es a rechazo así que lo mejor es que la extensión que te permite mostrar o permite configurar en la fecha y hora pues también te permita hacerlo desde una manera gráfica y esto es lo que hice en su momento adapte esa extensión a las vaya a que fuera de una forma gráfica con una configuración bastante sencilla qué es lo que sucede pues que hace unos días fui a ver los comentarios que hay sobre esta extensión y me llevé una sorpresa al ver pues por un lado que decían que el botón vaya que la información para modificar la fecha pues no es cliccable es decir que haciendo clic no no te vas no vas a ir a la página donde te permite modificar el formato y por otro lado que estaría bien pues añadir una serie de pues de ejemplos para pues para hacerlo más configurable y básicamente esto es lo que he hecho en la última versión que he subido y que ya se encuentra en las extensiones de no meser aunque todavía no está disponible para instalar lo cierto es que ya puedes personalizar perfectamente esto y para personalizarlo ha sido bastante interesante porque lo que he hecho ha sido y ahora te voy a contar porque lo estoy haciendo en tiempo real pues me lo he quitado soy un fenómeno vale lo que he hecho ha sido por un lado añadir la información de manera que sea clicable tienes ahí un enlace que haciendo clic te va a dirigir a la página pero además he puesto toda una serie de opciones y de configuraciones básicas por ejemplo porque te puedes poner la fecha y hora de según tu ubicación la fecha el día mes y hora en fin todo tipo de combinaciones que única y exclusivamente haciendo clic en el botón las va a poner ya en el formato y las vas a poder utilizar de inmediato así que pues no sé ha sido una actualización bastante interesante que me ha me ha gustado mucho sobre todo por el tema de lo que te digo el tema de los comentarios al final el feedback es lo que vale te dicen te dan una sugerencia algo que no se te había ocurrido en absoluto y pues bueno pues lo implementas y ya está la siguiente y que también me gusta muchísimo es wire guard indicator bueno al final este este v o esta vpn es que es brutal es que funciona excelentemente y con la nueva actualización por lo cierto es que va muy pero que muy bien esta es otra de las extensiones que vaya básicamente está comentado en en el centro de extensiones de nome shell y son todas favorables la ventaja de poder habilitar o deshabilitar wire guard directamente desde el indicador es que es brutal y es que está este esta vpn funciona de maravilla pero con mucha diferencia respecto a open vpn con lo cual es una extensión si tienes wire guard totalmente recomendable la siguiente extensión y que comenté también recientemente es la de webcam manager webcam manager si te fijas también en las en la en los comentarios pues los comentarios iniciales son bastante pobres bueno bastante pobres no dicen que no funciona la aplicación pero a partir de la de la tercera del tercer comentario ya empezando de abajo hacia arriba ya dice que la aplicación funciona perfectamente y es que esta es una de las extensiones que también he actualizado recientemente y funciona muy pero que muy bien la lo cierto es que en las versiones anteriores lo que había hecho era que tenías que hacer parte de la configuración directamente desde bueno accediendo al sudoers accediendo al sudoers para cambiar la configuración de tu usuario y poder habilitar y deshabilitar la webcam sin que te pidiera contraseña pero al final bueno que te pida la contraseña no es nada malo ni nada bueno simplemente que ya sabes que necesitas ganar derechos de administrador para poder gestionar tu webcam con lo cual está fantástico ya te digo los últimos comentarios son muy positivos y es otra de las extensiones totalmente recomendables sobre todo porque lo que hace esta extensión básicamente es cargar y descargar el módulo del kernel que gestiona la webcam con lo cual si el módulo del kernel no está cargado nadie puede vigilarte por la webcam aunque en fin como todos somos así de maniáticos también puedes hacer lo de siempre poner una tirita en la webcam para que nadie te vigile la siguiente de las extensiones y que particularmente a mí me gusta muchísimo es túnel indicator qué es lo que hace esta extensión bueno pues esta extensión lo que te hace es crearte un túnel un túnel para que puedas utilizar el puerto de otro de otro servidor o lo que tú consideres la verdad no hay ningún comentario acerca de esta extensión pero esta es una de las que a mí me gustan porque básicamente me permiten pues me permiten hacer pruebas y hacer pruebas en local como si estuviera utilizando servidores en remoto la verdad es que funciona muy pero que muy bien y es una aplicación realmente esté muy recomendable ya te digo a mí a mí me gusta muchísimo bueno y luego la tercera luego la tercera la última de las extensiones que te quería comentar que no es mía en este caso ya no es mía es lockcase esta extensión es una extensión que lo que hace es mostrarte si tienes el bloqueo de mayúsculas o el bloqueo numérico activado porque pues porque me he dado cuenta que últimamente bueno en el teclado que tengo ahora no tengo un led que me muestre si lo tengo habilitado no sí que tengo el led de la de la tecla en cuestión de la tecla de bloqueo de mayúsculas activado o no pero no lo veo bien o sea no lo veo bien normalmente lo que pasa es que tengo algún dedo o encima o cerca que me impide ver si el teclado está bloqueado o no está bloqueado el bloqueo de mayúsculas con lo cual lo que he hecho ha sido añadir esta extensión añadir esta extensión de manera que cuando lo pulso pues primero se habilita o se activa el indicador mostrándome que está vaya que está activado el bloqueo de mayúsculas y además me aparece un mensaje bien hermoso en el centro de la pantalla diciendo que lo ha activado porque muchas veces pues estás escribiendo y de repente el dedo en lugar de irse a la se te va bloqueo de mayúsculas y ya la has liado sobre todo si estás trabajando con bim porque puede ser una verdadera desgracia no solamente eso sino que si estás trabajando con bim y se te olvida pasas del modo de edición al modo normal y empiezas a teclear o a pulsar teclas aquello se puede convertir en un lodazal y luego lo último que te quería comentar y también quería pedirte tu opinión a ver qué piensas es que he estado dándole vuelta sobre las futuras extensiones que quería o que pienso crear y hay una que me está llamando mucho a la puerta como a bon que llama la puerta pues esto exactamente lo mismo y es una extensión para gestionar docker inicialmente sería única y exclusivamente por para poner en marcha o a lo mejor para poner en marcha sí para poner en marcha contenedores algunos contenedores los que tú quieras y detenerlos o simplemente para saber que los tiene funcionando o los dejan de tener funcionando y en caso de que deje de funcionar pues simplemente que te mande un aviso que te aparezca un aviso o incluso que en el panel de indicadores te ponga si está habilitado o no está habilitado en fin un poco lo que está haciendo ahora mismo wireguard y webcam manager o tunnel indicator al final estas extensiones son las que más me gustan más me gustan porque soy capaz de unir la parte de sistemas la parte que va más a bajo nivel con la parte de interfaz gráfico y dar o dotar de mucha más funcionalidad al interfaz gráfico para sacarle mucho más partido no sé qué opinas o si a ti se te ocurre alguna extensión más o alguna extensión en o alguna mejora de las extensiones por ejemplo en la de wireguard indicator en principio solamente está pensada para gestionar una vpn de wireguard sin embargo en el repositorio de geek de hija ya me han abierto en un issue para pedirme que de la posibilidad de que existan varias configuraciones de wireguard o sea que es otra opción más que interesante por eso te digo que todo feedback es siempre bienvenido y joder al final es súper interesante nada simplemente todo esto que te contado espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast si puedes pues te agradecería ya sea una valoración en ebox o en apple podcast para conocer este proyecto y que otras personas también puedan disfrutar del mismo te he dejado un enlace en las notas del podcast para que te resulte más fácil pues realizar esa valoración y poco más que decirte recuerda que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast te puedes suscribir a esta red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y con todas estas extensiones que te he ido comentando a lo largo del podcast mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves y